Así que te casas con Chalo Conseguiste lo que querías ¿Tú también te vas a casar? Te felicito No, no me felicites ¿Por qué? Martín es un hombre muy agradable Es guapo, es amable Me imagino que debe hacer sentir muy bien a una mujer Sí, seguro Además te quiere ¿Qué más puedes pedir? Escúchame bien, Tina Tú sabes perfectamente por qué dejé a Chalo Así que tus palabras están de más No te entiendo Quiero decir que tú tratarías de convencerme de cualquier cosa Con tal de alejarme de Chalo A ti no te importa si Martín es amable, si es bueno, si me quiere o si no me quiere Lo único que te interesa es quedarte con Chalo a cualquier precio Te equivocas Yo no tengo por qué convencerte de nada ¿Para qué? Si Chalo igual se va a casar conmigo Porque tienes miedo ¿Miedo yo? Miedo, sí ¿Sabes una cosa? Yo me siento mal desde hace tiempo Desde que te interpusiste en mi vida Pero tú te sientes peor que yo Eso quisieras No es lo que yo quiera Es la verdad Tú ni siquiera tienes esperanza Lo único que tienes es miedo Yo no tengo miedo de nada Estás hablando por despecho Si tienes miedo Miedo de que mi amor por Chalo sea mayor que el que tengo por mi madre Y que termine revelando toda la verdad Tienes miedo de que salga la luz tu canallada, Tina Y no te importaría nada de lo que pase ¿No es cierto? Sí me importaría Y me importa mucho Solo por consideración a mi madre Es que empecé a pensar en la posibilidad de casarme con Martín Porque necesito poner un muro infranqueable entre Chalo y yo Tengo que hacer algo para contener este fuego que me consume por dentro Y que estoy segura que él también siente Tengo que hacer algo que nos separe definitivamente Para no correr a contarle toda la verdad de tus engaños Es lo mejor que puedes hacer Además Martín te quiere Él es el hombre que te conviene Sí Me quiere con la misma honestidad que pone en todos sus actos Pero no puedo convertirlo en una víctima Yo tengo que tratar de enamorarme de él, de quererlo De hacerlo feliz No te va a ser difícil Es un buen hombre, es guapo, es una buena persona Yo antes pensaba que eso era suficiente para formar una pareja Para casarse con alguien Pero ahora me he dado cuenta que primero hay que querer una persona por dentro Y luego por fuera No como tú Que quieres casarte con Chalo a como sea, como de lugar Te equivocas ¿Tú qué sabes para decir eso? Te conozco, Tina Conozco la clase de víbora que eres Yo nunca te quité a Chalo Él se alejó de ti Porque empezó a sentir por mí Lo que nunca sintió por ti Lo que nunca sentirá por ti Eso no es cierto Él ni siquiera puede escuchar tu nombre Por dolor, Tina No Porque te quiere olvidar Y muy pronto lo va a hacer Ojalá me olvide pronto para que no sufra Quiero ver el tiempo La clase de víbora que eres ¡Vamos a salir de los años! ¡Vamos a salir! Y conozco la clase de víbora que eres ¡Vamos a salir! ¡Vamos a salir!